La conclusión que podemos sacar, a pesar de las notables elipsis de su discurso, es que el proyecto se paraliza de forma definitiva, puesto que se están preparando propuestas alternativas que, por cierto, y en nuestra opinión, han sido pobres en concreción y escasamente ilusionantes en contenido, y que, desde luego, desde nuestra opinión, no pueden competir con el impacto presumible al proyecto estratégico concebido como un elemento tractor que posibilite un desarrollo económico de la comarca de la Vega de Paz, como es el proyecto del teleférico de Mirador del Paz. Es importante detallar que la ley obliga a que las concesiones contemplen el equilibrio económico, ya a diferencia de otras inversiones, como la del propio puerto del Aredo, cuyos costes son varias veces superiores al proyecto de Vega de Paz, este equilibrio, en este caso, lo contempla el propio pliego de condiciones y no una cuenta de compensación sobrevenida como la que quiere o va a firmar el señor Mazón con la concesionaria del puerto del Aredo. Precisamente, la baja afluencia de visitantes y la escasez de oportunidades de la comarca del Paz no deben ser contemplados como un factor negativo, sino como todo lo contrario, como la demostración de la necesidad de la puesta en marcha de un proyecto estratégico de estas características.